Tres bodegas que almacenaban material de construcción, solventes y plástico ardieron en llamas la tarde del domingo en la colonia Jardines del Verde, municipio del Salto, cerca de la empresa IBM. El llamado de alerta llegó a la base de bomberos cerca de las 12.30 horas, cuando vecinos del lugar informaron a las autoridades que un incendio que inició en un pastizal se había propagado hacia las tres bodegas abandonadas. Fue cerca de las 14.30 horas cuando por fin las llamas sucumbieron ante los chorros de apresión provenientes de las mangueras de los bomberos. De acuerdo con las autoridades, dentro de las bodegas se almacenaban sustancias químicas altamente flamables, como el tonsol, al igual que materiales de construcción y plástico.